Pues nada gente, espero que estén muy bien En esta ocasión estamos en un nuevo video del Poop Móvil, casi les digo Creative Destruction No puede ser, que me está pasando Yo sé que les debo muchos gameplays Del Poop, muchas noticias del Poop Que ya no lo he estado trayendo Tan seguido, yo lo sé gente Perdonen a los que se suscribieron por ello Pero es que ahora estaré trayendo más Creative Destruction, porque son los videos más apoyados O sea, subo uno del Poop Y si tiene vistas y todo eso, pero no son igual de apoyados Que los del Cate Destruction Así que si seguiré haciendo videos del Poop Seguiré haciendo gameplay, seguiré haciendo Mi saga de videos de trucos Y consejos, pero cada vez menos O sea, habrá más Cate Destruction Porque son los más apoyados, en cambio si veo Que los del Poop empiezan a ser muy apoyados De aquí en adelante pues estarán Micha y Micha O ahí veo como me reparto Pero por lo mientras habrá más del Cate Destruction Aunque todas las semanas trataré de subir Algo sobre el Poop, tal vez un gameplay Y en el que me haya aventado una partidurix Bien chida O tal es una noticia como esta Que la verdad me dejó boquiabierto Ya leyeron el título Y si, habrá Monster Trucks en el PUBG En la versión china No en la global, sino en la versión china Y más específicamente en la versión Timmy Sabrán que hay dos versiones La Lightspeed y la Timmy La Lightspeed es como la que tenemos en la Google Play Y la Timmy es un poco distinta Por no decir muy distinta ya Y es que en esa versión están metiendo un montón de cosas Hace una semana les traje los videos de los hologramas Los escudos Y todo eso que habrá en la versión Timmy de la china Ah no, pues no va a estar para la china Pendejo No se va a desnicar Perdón Ejete Me apendejo, me apendejo Bueno, les traje esos videos de los hologramas Después estos cuates sacaron el Jetpack Que también se me hizo increíble Y ahora se les ocurrió sacar un Monster Truck Les estaré poniendo un video de fondo De cómo se ve La verdad es que a mí se me hizo bastante chido Les quedó muy bien el diseño No se ve medio chafa Sino que así se ve imponente Se ve bien rompe madres Y lo curioso aquí Es que No sé si recuerden Pero hace como una semana o dos La verdad ya no sé ni en qué día vivo Pero no hace mucho El Free Fire también sacó un Monster Truck De hecho yo subí un gameplay Casi no subo gameplays de Free Fire Pero subí un gameplay buscando ese maldito Monster Truck No lo encontré Me encontré un güey que iba manejando un Monster Truck Y ahí estuvimos jugando Carritos Chocones Si no ha visto ese video pueden ir a verlo Pero el chiste es que los del Free Fire Recientemente habían sacado lo mismo Entonces esto se me hace algo extraño Que ahora Puby le copia al Free Fire Y no solo eso Sino que hace como una semana también Los del Pub sacaron una nueva skin Una skin de un traje de conejo para las mujeres Bastante sexualizado y de muy mal gusto por cierto Ese es otro tema para discutir No entraré ahorita en detalles Pero el chiste es que sacaron eso Y ahorita los del Free Fire creo que hicieron lo mismo Aún más sexualizado el traje No tienen madre estos cabrones Pero bueno Como que el Puby se copia del Free Fire El Free Fire se copia del Puby Entonces ya no sé muy bien qué es lo que está pasando Y no solo eso Sino que un poquito más atrás Cuando yo les traje el video de los escudos En la versión Timmy El Free Fire también sacó unos escudos Que se ven muy chafas por cierto No estoy criticando al Free Fire Y solamente estoy dando mi opinión más sincera No soy fan de ningún juego Por mí que los dos dejen de existir Y me vale 10 kilos y hectáreas de mierda Así que no se ofendan fanboys Estoy siendo muy neutral Y simplemente digo que está muy raro Que ahora se copien Y no digo que esté mal Hasta a mí se me hace muchísimo mejor Que se copien Porque así cada uno tiene lo mismo Tiene sus versiones de lo mismo El Puby va a tener su Monster Truck El Free Fire ya tiene su Monster Truck Y ahí los usuarios pueden elegir Cual les gusta más Al tener lo mismo Ya es más directa la competencia Y es más Pues yo tengo lo mismo que tú A ver pónteme al p*** La verdad es que yo últimamente Ya no he jugado Pugi Si de por sí estaba bien pichón Para jugar esa cosa Ahorita ya Me van a dar una rastriza De verdad No lo he abierto ya en mucho tiempo De hecho me inscribí a un torneo de Youtubers Que va a haber de Pugi Que va a ser en Septiembre No estoy tan seguro que día Creo que es a comienzos Me van a hacer c*** en ese torneo Pero yo nada más quiero entrar Para ver si consigo no ser el primero en morir El chiste es que yo ya no he abierto el Pugi Porque no le encuentro nada interesante Me refiero al Pugi en la versión global He abierto de hecho el Pugi en la versión china Porque recientemente agregaron Un nuevo juego para pros En el que no escuchas No ves pasos Y en el que no hay ningún bot O sea ahí todas las personas son reales Entonces ponen las partidas bastante intensas Y he entrado más a los Pugi chinos Que al Pugi global Porque al global ya no le encuentro tanto chiste De hecho también sacaron el Pugi versión Lite Yo de ese les iba yo a traer un gameplay gente Para que vean que no se me ha olvidado el Pugi Pero mi cel no se por qué no entraba Si agarraba el juego Pero ya a la hora de tratar de conectarme Me decía que no se pudo conectar con el servidor Le cambié la VPN El DNS No se que tanta cosa le hice a mi cel Que a ver si no se me echó a perder Y no quiso O sea lo intenté muchos días seguidos No quiso Entonces ya la mandé a la verga Ni quien quiera el pinche Pugi Lite Pero aún así lo sigo intentando de vez en cuando Y si logro hacer que entre mis cel Pues ya les traeré un gameplay de eso Pero mientras nada Les quise informar de esta notición Del Monster Truck que habrá en el Pugi Déjenme en los comentarios Ustedes que opinan de todo esto A mi se me hace bastante chido De hecho algunos dicen Que siempre critico mal a los juegos Pero no es cierto Casi siempre que hablo del Pugi Timmy Digo cosas buenas de ellos Porque a mi me parece genial lo que hacen En cambio del Creative Destruction Carnal como quieres que hable bien Del Creative Destruction Con el pinche War Mobile Que se hizo una reverenda Y santísima jorda O como quieres que hable bien Del Creative Destruction Con la Raygun Que no sirve para nada Es una basura Y para los que tienen la duda Este Monster Truck apenas está en fase beta Pero yo calculo que como en dos semanas Ya todo lo podremos descargar Y ya podremos andar en nuestros Monster Trucks Para andar creando caos La verdad es que se me hace muy chido Porque me recuerda al San Andrés Como sabrán en el San Andrés También había Monster Y los viejos suscriptores Sabrán que es mi juego preferido Entonces por eso me gusta mucho El Monster Truck del Free Fight Y también este del Puji Porque me recuerda al San Andrés No sé por qué Así que un aplauso Uno nada más pendejo Ahí está Así que bueno Eso ha sido todo gente Con Frutas y Verduras Y hoy ya me voy Y bueno gente Eso ha sido todo Les dejo mi otro canal En el que encontrarán Los tops más suculentos Y rifados de todo YouTube Ahora sí Eso ha sido todo No se olviden de comentar Dale, like, suscribirse Y hacer todas las cositas Que ustedes ya saben Hasta el próximo video ¡Gracias!